¡Buenos días familia! Una vez más nos encontramos en el horno de Melek y ya que se acerca a Halloween vamos a hacer unos fantasmillas de zanahoria para estas fechas. Y para ello vamos a necesitar 180 gramos de zanahoria rallada, 70 gramos de aceite de oliva, 200 gramos de harina, 2 cucharaditas de levadura química, un pellizco de sal, 2 huevos del tamaño L y 100 gramos de azúcar. Y después para el glaseado necesitaremos 125 gramos de azúcar glas, 2 cucharadas de zumo de limón y ojitos de azúcar para hacérselos al fantasma. Y con todos estos ingredientes vamos a empezar a elaborarlo. Tenemos la zanahoria rallada, echamos el aceite y ahora lo vamos a batir. O sea más bien triturar, más todavía. La tenemos ya triturada y la vamos a reservar y ahora vamos a batir los huevos. ¡Gracias! Y lo último que vamos a añadir va a ser el pellizco de sal. Y ahora lo vamos a integrar todo. Lo podemos hacer con una lengua o lo podemos hacer amasándolo. Yo lo voy a hacer con la lengua, con movimientos envolventes hasta que se integre para no perder el aire que tienen los huevos. Y mientras estoy poniendo el horno a precalentar a 175. Ya está la masa lista y ahora vamos a engrasar los moldes y vamos a llenarlos dejando un centímetro sin llenar, dos tercios más o menos. Y mirad, yo lo he engrasado los moldes y en el fondo le he puesto un poco de papel vegetal para poderlo desmoldar mejor, pero tampoco pasa nada. Yo los moldes que he utilizado para hacer los fantasmitas son las flaneras, ¿vale? Lo de hacer los flanes. Pero bueno, podéis utilizar lo que más os guste, pero creo que aquí quedarán bien. Y ahora las vamos a llenar. Ya tenemos nuestros moldes llenos y los vamos a poner en el horno a 175 entre 25-30 minutos. Ya están horneados y ahora dejamos reposar que se enfríen y después desmoldamos y los ponemos boca abajo. Pues ya las tenemos enfriadas todos nuestros fantasmitas. Incluso le he cortado la parte dura. ¿Veis que tengo aquí? Se las he cortado y he dejado esto así. Para que sea todo blando y de quitarle la parte dura. Y ahora vamos a hacer el glaseado. Que es mezclar las dos cucharadas del zumo de limón con el azúcar glas. Mezclamos el zumo de limón con el azúcar. Ya tenemos la glasa y ahora lo que vamos a hacer es coger un poco y ponerlo encima. para que haga lo que es la sábana. Y por último le vamos a ir colocando los ojitos de azúcar. Pues ya tenemos todos nuestros fantasmas con ojos y ahora lo que vamos a hacer es que el glaseado se endurezca y lo guardaremos en una caja metálica. Y este ha sido nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!